Fueron las largas y muy puyúas. La insuperable demuestra que sigue siendo la reina, no solamente indiscutible de la música urbana, sino también la reina de las promociones. ¿Promociones? Sí. Siendo promociones de artículos sensuales, ropa, medicina y famos, mi amor, a esa mujer nadie le ama. Ella tiene un público, mira, ella tiene una tasa de rechazo muy poquita. Las mujeres la aman. Qué bueno que estás en onda, porque esa es mi artista, mi amor. Sí, sí, no, no, no. La aman. Y ella la verdad es que es un ícono de moda, de pelucas, de cuerpo, de todo. Y habla de los temas calientes, sin tapujo, pero no se ve vulgar. A mí me ha gustado bastante de que su nuevo look, de que después que fue a Colombia, se hizo algunos retoques y le ha favorecido. Hay personas que a lo primero no le gustó que ella se hiciera, que se quitara un poquito, pero ha resultado de que ella tenía la razón de que se ve mucho mejor, se ve más freak y ella, las compañías las aman para todas las promociones. Y le pagan muy buen dinero también. Él me ha conseguido comerciales a mí. A tu sal. Sí, mi amor, por eso que es mi artista. Seguimos con la breve. Y Puyoas. Químico envidia a Rochi, porque Químico es como que no ha sonado recientemente con alguna gira, por buena. Por estar tirando esa boca, a sueltos elquero. A lo mejor por tirarle a Rochi, que está de gira por Europa, entonces alguien se anima y lo contrata. El mensaje es corto, pero simple. Y dice... Sí, Rochi va para Europa sin pagar. Sin pegar un tema. Jodí... Ay, no veo. Se jodió. Se jodió. Que se quede para allá. Van tres faos. ¿Qué? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa de comer? Sí, ¿qué sopa? Ah, bueno, eso era un lenguaje de... Porque él dice que si a qué tú fuiste para Europa, si tú no has pegado todavía los temas que sacó a nuevo después que estuvo preso, que fueron cuatro peluches y ese tipo de cosas que no se ha pegado porque estuvo a Europa, pero recuerda... ¿Y qué has pegado tú? Ajá. Eso, Sandra. Caca. Sé mi voz, mi amor. Pregunta de nuevo, por favor. Ponchela ahí. Cada de piso. ¿Y qué has pegado tú? ¿Por qué? ¿Qué sopa de qué? Descargado. ¿De qué? Pero ni la sopa de caracol. ¿Qué? ¿Qué has pegado tú? Antes de irnos a la pausa, quiero decirle una palabrita a nuestra compañera del canal, Caro Brito. No en todas las olas uno se puede montar si uno no tiene el suficiente conocimiento de las cosas. Eso se ve la... Ayer falleció la reina Isabel II de Inglaterra y tú, a través de tus historias, colocaste el siguiente post. Post que estaban colocando muchísimas personas con relación al fallecimiento de la reina en cuestión. Pone, Caro Brito, el puente de Londres ha caído. La reina Isabel II, primera ministra de Inglaterra, ha fallecido. Mi amor, la primera ministra de Inglaterra no falleció. Qué huevo. Porque la reina no era primera ministra. No. Quizá tú quisiste decir la primera mandataria, la mujer más importante. Ella era reina. En Inglaterra no hay presidentes. No hay presidente. El presidente es el primer ministro. Qué huevo. O sea, ella no era presidenta. ¡Maldito ñame! No le hables así a Caro Brito. No le hables así a Caro Brito. No le hables así a Caro Brito. Mi amiga. Lo que pasa es que ella quiso decir algo, no le salió la jugada, pero lo importante es el sentimiento que ella expresó de sus condolencias hacia el pueblo. Por otra vez, esa barbaridad. No, no. Fue sin querer. La única primera ministra que ha tenido en Inglaterra es Margaret Thatcher. Digo, fue Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, sí. Correcto, sí. Entonces, este huevito, yo me seguí metiendo en la historia de Dios. A ver si lo había borrado también. Y no, es descarada la colombiana. Pero es que lo que importa es el sentimiento, el sentimiento de la condolencia. Mi amor, existe el sentimiento de Google. O sea, uno ve a la reina y uno piensa en la abuelita de uno. Claro, yo te apoyo en Marapu, un error, ya no importa. Ahora una pregunta. Ven ya Carolina en la entrevista con Hochi. Que dijo que era amiga de la reina. Será que coge un vuelo para allá, para el príncipe? Este tipo está matando todo el mundo también. Para hablar de él.